O sea, importantísimo, hoy arrancamos 17... 56 56, sí, 4 minutos antes de las 6 Así que, estoy muy atentos Porque encima arrancamos con muchísimos juegos Vi un circuito que me encantaría poder jugarlo Así nomás Si jugaría Payos ya sería nuestro, el final, todos Ahora los gestionamos A ver, a ver, acá Ahí están las cámaras, el estudio, todos preparándonos Nahue Y 56 venimos al aire ¿Estás listo? Sí, listo, listo Protección, ¿te toca el circuito a vos? Circuito total, sí, vamos a ver qué pasa Ahí sale, al rodillo me no toque miedo Coco, Congo Hola, ¿qué tal? Soy Congo Y 56 ¿Qué? Venimos en vivo, estamos en vivo Ah, estamos en vivo Sí, yo pensé que estaba haciendo video Todos me confunden con Coco, viste, todos me dicen Congo Y me pasa que también cuando mismo los conductores Cuando alguien llama a alguien, escucho Coco Y nos miramos entre Coco, ya los dos además Nos miramos entre los dos y es, ¿vas vos o yo? No, nada vos ¿Me querías decir algo igual? No, eso No, no, nada vos ¿Eh? No, no, nada vos Dale, Nahue, afuera Bueno, acá estamos preparando todo Acá están los médicos, fundamental Nuestro cámara, el más fachero de todos Acá se los presentamos Los chicos a full, a full, a full Juaní seguro está diciendo alguna avanzada Lo vamos a dejar ¿Quiere decir algo a la gente? Hola gente Y 56 salimos Y 56 salimos, ¿qué son? Y 52, no Que sí, 52 Yo tengo este, ves que es así, con numeritos No sé, no sé bien, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Vamos rojo, dicen Rojo los amo ¿Eh? Mirá Oh, vivo Están planteando estrategia Estás en vivo ¿Vivo? Sí Y siempre que sepa, regresa a mí Feliz de los cuatro ¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Prepárense para lo que se viene el fin de semana Hace mucho nuevo esa partida No saben lo que se viene el fin de semana Ya estamos palpitando las finales Se viene la nueva temporada, la once Estamos muy contentos Va a haber equipo violeta, equipo roja, equipo verde, equipo rojo Va a haber como cuatro equipos Así que, no, eso no Pero va a haber muchos cambios Muchos nuevos, muchos viejos Así que los esperamos el sábado, el domingo Mañana, pasado, el lunes El martes El miércoles Siempre, los esperamos Vivan, no Mandame un saludo, dice Teo Ozuna Te mando un saludo de Hozunba Entrando en calor los chicos Hola Coco Entrando en frío, diría yo No, estamos en vivo Un saludo a toda la gente Y... ¡Vamos, vamos, Rajita! Y muchas gracias por todo Hola Estamos entrando en calor Porque tenemos que dejar todos los juegos para poder ganar Y queremos que esta final, esta generación sea roja Así que con todo Vamos, vamos, ya venimos Ya venimos Monitores, están viendo todo el detrás Nuestros productores de juegos Este es el consistente de piso Ya estamos, ya venimos ¡Tiro! Sí, ya te lo traigo Vamos a buscar los carteles para los conductores Acá está Nelson No vamos a ver al gato sin cabeza No lo vamos a ver Acá está Richard Chicos, fíjense a Instagram, estén atentos que van a subir una foto nuestra Denle mucho me gusta, así ganamos el sábado 40 puntos Por favor, ayúdenos chicos Vamos, vamos, vamos Estos jugadores me pidió Jony Dame todo Ahí está Tito con Mica Vamos que venimos, vamos que venimos Esto hasta que salimos, ¿no? Fantástico Chicos, en posición como arranca a los vuelos Jamás le pagué a una chica Jamás le pagué a una chica ¿Abrimos con los seis jornados o con el equipo preparado para jugar? Absoluto, jugador absoluto Yo digo, yo digo los puntales que ya te saludo y ya te saludo y ya arranca Chicos, chicos, se desatran a la chica Toma Mau, estamos transmitiendo en vivo, tenemos un toque ¿Estás transmitiendo en vivo? Sí Sí ¡Ay! Estoy transmitiendo en vivo ¡Oh! 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 No, no se puede, no se puede No, no se puede, no se puede No se puede, no se puede Porque no me da mal, no Que era mal Te quedas que estoy pateando Que no Que ya empieza No prometo nada Estamos viendo muchos partidos ¡Chau!